Bienvenidos chicos a un nuevo video y el día de hoy toca hablar de Moby Legends, especialmente del evento que está actualmente en el juego llamado Black Friday, el cual Muntum nos ha traído para que nosotros obtengamos promo diamantes con los cuales obtendremos skins a un precio muy asequible. ¿Vale? Este video lo voy a grabar en dos partes, perdón, pero estará en un solo video, ya van a saber por qué. Voy a darles guías, consejos, cosas que debes hacer y no hacer para así aprovechar al máximo este evento. ¿Listo? Bien, sin más que decir, empecemos. Lo primero que voy a decirles es que este evento ya ocurrió dos veces en el juego, solo que con distintas dinámicas, ¿vale? Pero igual obtendrías promo diamantes. En esta ocasión tenemos una dinámica muy interesante, ya que nos van a emparejar con cuatro personas con los cuales competiremos para quedar en el primer lugar. Si eres nuevo, trata de ponerte al día con este evento ya que obtendrás muchos diamantes, ¿vale? Igualmente, como ya saben, al ingresar, si aún no has empezado, perdón, pues te va a pedir elegir entre tres personajes como tu imagen, ya saben. Entre Hayabusa, Exbor y este que es Cecilia o Amon, la verdad no importa mucho. Bien, una vez que hayas elegido cualquiera de esos tres, pues sencillamente vas a empezar a conseguir puntos para competir quien queda en primer lugar y obviamente el que queda en lugar más alto obtendrá más diamantes promo. El primero obtiene 140 diamantes más un token dorado que equivale a 60 diamantes. En total en una ronda conseguirías 200 diamantes al quedar en primer lugar. Y si quedas en segundo, la cantidad va a reducir. Y así sucesivamente tercero, cuarto y quinto. Bien, listo. Ahora, ¿cómo conseguimos dos puntos para quedar en primer lugar? Tenemos cuatro opciones que son las más fáciles, por así decirlo. La primera es la siguiente, que es recargar diamantes. Pues bueno, si ustedes tienen la facilidad, está bien. Igualmente, solo te da una pequeña cantidad. Creo que son cuatro puntos, si mal no estoy viendo. Igual, corríjame en los comentarios si me equivoco. El siguiente es inicio de sesión que te da un punto. Es muy poco, lo sé, pero bueno. Y el que te da más puntos es el que te da al momento de seguir a 10 jugadores, que son 10 puntos adicionales. ¿Listo? Ahora, la siguiente opción de conseguir muchos más puntos es la de recibir ayuda de amigos. ¿Vale? Aquí como pueden ver, solicitud de amigos, si le hacemos clic en ir, podemos pedir a cualquiera de los que tenemos agregados para que así nos ayuden. Esto es muy importante lo que les voy a decir a continuación. Ya que el nivel del jugador del cual van a recibir la ayuda va a influir bastante. Si es muy alto el nivel, pues su puntuación que van a recibir, la puntuación o los puntos que recibirán será mucho mayor. En cambio, si el nivel del jugador que van a recibir la ayuda es muy bajo, pues los puntos van a ser mínimos. Así que tengan en consideración eso. Porque he visto personas que hacen el típico ayuda por ayuda en grupos de Facebook y WhatsApp. El cual consiste, ya saben, te ayudo y tú me ayudas, conseguimos puntos y todos felices. Pero, si el nivel del jugador al cual tú recibiste la ayuda es muy bajo y tu nivel es muy alto, pues vas a dar más de lo que tú recibes. Así que, ten cuidado con eso. Es un consejo muy importante. Ahora, tú también vas a poder ayudar amigos, pero solamente 5 por ronda. La siguiente ronda que empiece se va a reiniciar, el conteo va a estar en 0. Lo que sí se va a reiniciar diario son las misiones, solución de amigos, iniciar sesión, seguir a jugadores y recargar. Cada día se reinicia. Así que, ten en cuenta eso. Listo. Lo siguiente que voy a decir es muy importante. La cantidad de diamantes que vas a poder conseguir en el juego. Al parecer, van a ser una cierta cantidad de rondas. He calculado que te alcanza si es que tú quedas en primer lugar. Obviamente, en todas las rondas. Suficientes diamantes para conseguir un skin Libor. Ya saben, las tan fabulosas que cuestan más de 1000 diamantes. Es que creo que cuestan 1200, 1100. Pero creo que conseguirías entre 1200 a 1400 diamantes si quedas en primer lugar en todas las rondas. Es un cálculo más o menos que he hecho. Así que, es bastante bueno este evento. Bien, corréjame si no es correcto lo que dije. Así que, pues bueno. Ahora, el siguiente truco que les voy a decir es muy, pero que muy importante. Bueno, más que truco, es un consejo. ¿Vale? Si ustedes, por ejemplo, aquí como ustedes pueden ver, estoy en primer lugar con 67 puntos. Y el segundo con solamente 65. Conseguí solamente los suficientes puntos para quedar en primer lugar. Y así el primero puede. El segundo, pues no me alcance. O quizás sí me puede alcanzar, la verdad. Pero no quiero alejarme tanto de él. Porque la siguiente ronda que empiece, si consigo, por ejemplo, 100 puntos. Me van a emparejar con gente con esa popularidad. Y me va a ser más difícil quedar en primer lugar en las futuras rondas. Así que, por favor, cuiden eso. Si tienen 20 puntos, bueno, 30 puntos y los demás no llegaron ni a los 20. Pero aún así ustedes están primero, déjenlo ahí. Por favor, es muy importante que hagan eso. Ya si en caso que uno de ellos les alcance, puedes, consigan, hagan las misiones. Y así lo superan y tratan de no alejarse demasiado. Pero queden en primero. La primera ronda, al parecer, es un poco más sencilla. Ya que la gente no sabe más o menos de qué trata esto. Son nuevos. Pero ya las futuras rondas van a ser muy difíciles. Así que aprovechen en las primeras rondas. Bien, listo. Así que cuidado con eso. No suban tantos puntos. Lo siguiente es esto. ¿Vale? Muy importante. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan esta cantidad de diferencia tan pequeña de 67 a 65 como pueden ver. Si ustedes son muy activos y les toca con gente que también le está consiguiendo puntos demasiado rápido. Traten de esperar hasta el último momento en que termine el evento. Aquí termina, por ejemplo, en casi dos horas, si mal no estoy viendo. Y ya él empezará la siguiente ronda. No voy a dormir. Literalmente voy a estar un poco más hasta tarde. Para así ver si el rival que estoy aquí, el segundo lugar, me va a superar. ¿Listo? No sé si lo hará. Así que voy a quedarme un poco tarde. Pero yo voy a tratar de conseguir. No sé si es muy seguro que quede en primer lugar. Así que estaré hasta la medianoche. Si me gana, pues cumpliré una que otra misión. También tengo mis multicuentas para ayudarme a subir puntos. Así que por favor, esperen hasta el último momento para sumar puntos. Solamente en esos casos que haya muy poca diferencia y el rival sea muy activo. Es muy importante si ustedes quieren conseguir el primer lugar. Bien, esos son prácticamente los consejos básicos que les voy a decir. Ya en futuros videos estaré actualizando. Ahora, ¿cómo puedo usar esos tan fabulosos promodiamantes? Si o si vas a tener que conseguir un diamante normal o diamantes azules. ¿Cómo? Pues, ¿por qué dirás perdón? Pues, prácticamente los promediamantes son como cupones de descuento. Que prácticamente al momento de querer comprar la skin, si no tienes un cupón normal, pues no te va a permitir el descuento. Así que, sí o sí necesitas al menos uno en tu cartera. ¿Vale? Es muy importante. Ahora, hay dos formas de conseguir diamantes azules que son muy fáciles. ¿Vale? Una es mediante la retransmisión que alguien te done. Ya saben cómo funciona ese método. Y el otro es en este evento que es Mobileyes Meza Rico. Estas dos formas lo voy a estar explicando en un video aparte más detalladamente. Para que ustedes consigan diamantes de una manera más fácil sin gastar absolutamente nada de dinero. ¿Vale? Así que estén suscritos al canal. No se olviden para que así les notifique al momento de que yo haya subido ese video. Bien, chicos. Más o menos eso es todo lo que voy a decir en esta primera parte. Ahora mismo voy a hacer un pequeño corte para vernos al día siguiente. A ver si conseguí el primer lugar. O quizá me han superado. Así que nos vemos en unos cuantos segundos. Bien, chicos. Ya pasaron las horas. Y ya estamos al día siguiente en el cual ha empezado la segunda ronda. He quedado en puesto número uno. Estarán viendo en la pequeña captura. Me pidió reclamar mis recompensas. Y ahí está. 140 diamantes. Y me dio pues el token. ¿Vale? Este token aquí lo tengo guardado. Es el doradito. Lo voy a guardar para reclamar en mancha. Perdón. Más diamantes. No uno por uno. Bien. Ahora. Lo que he visto aquí es que ya me han parejado con personas de mi mismo. De mi misma popularidad. Perdón. Empezamos con 68. Ellos con 66. Este del medio creo que es el único que está compitiendo actualmente. Los demás aún no se ponen activos. Bien. Ya veremos cómo se ponen de interesantes las cosas. Ahorita mismo estoy en primer lugar. Pero no voy a cantar victoria. Porque aún faltan como 4 días. 5 días para que termine esta ronda. ¿Listo? Las misiones pues solo cambiaron una. La de la que es compra ítems. Se la atiendo dos veces. Si no tienes diamantes no te preocupes. Hay cofres de oro y con cofres de tickets que puedes comprarlos. Y el top. Y te va a considerar de otra forma. De igual. ¿Listo? Solamente le das en comprar dos cofres. Y listo. ¿Vale? Están aquí en tienda. Comprar. Y listo. Ahora. Las otras misiones. Inicio de decisión. Y recargar diamantes. Son las mismas. Recuerden que esas misiones se reinician cada día. Igualmente. La solicitud de amigas se va a reiniciar cada día. Lo malo. No estoy muy seguro. Es que aquí acabo de ver. Que las personas que ya me ayudaron antes. Pues no pueden hacerlo anteriormente. Así que tienes que conseguir nuevos amigos. Literal. Tengo que buscar más amigos. Y mis otras multicuentas pues van a estar activas. De ayudar amigos. Como ya dije anteriormente. Se ha reiniciado cada ronda. Así que puedes ayudar otra vez a cinco amigos. Va a ser un poco más peleada esta ronda. Ya que no puedes pedir a tus amigos más cercanos. Solo a los nuevos. Como ya pueden ver. Ya le dice. Este amigo te ha ayudado. Es un poco difícil. Pero a la vez lo veo bueno. Para que así la gente no se pase tampoco. Como en verdad no conseguía tantos puntos. Bien. Como ya les dije. Los consejos anteriormente que les di. Me sirvieron bastante para quedar en primer lugar. Estaré actualizando constantemente con nuevos videos en el canal. Así que estate suscrito. ¿Listo? Dale like si te recibió el video. Y si tienes alguna duda. Pues déjalo saber en los comentarios. Bien chicos. Eso es todo por el día de hoy. Yo me voy despidiendo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.